Muy buenos días, mi nombre es Melina Toribio. Esta semana en el área de contenidos integrados vamos a trabajar con eje hipotálamo hipófisogonadal y los distintos tipos de amenorrea. Para comenzar sabemos que el eje hipotálamo hipófisogonadal constituye el conjunto de hormonas que interactuando entre sí y sobre diferentes órganos permiten el correcto desarrollo del proceso reproductivo. El hipotálamo está constituido por un manto multineuronal y multisináptico que en algunos sectores constituyen núcleos. En el núcleo arcuato, que está situado en la región ventromedial del hipotálamo, se sintetiza la hormona que actúa sobre la hipófisis, que se denomina GNRH. La GNRH aparece en el hipotálamo desde la vida intrauterina, pero para la correcta funcionalidad del eje debe liberarse de una forma fundamental. Es que debe ser pulsátil. Previo a la menarca esto no ocurre. La adquisición de la liberación pulsátil implica la madurez del eje hipotálamo hipófisogonadal. Cuando la secreción es pulsátil todo el día, es decir, que se adquiere un ritmo circadiano, es el momento en que llega la menarca. El sitio de acción es el gonadotropo de la hipófisis. Esta secreción pulsátil se mantendrá hasta la perimenopausia cuando se vuelve a perder paulatinamente hasta alcanzar la menopausia. Durante la etapa de madurez sexual, la GNRH se liberará en pulsos cuyos ciclos se repiten cada 90 a 120 minutos. Sabemos que el hipotálamo es el sustrato anatómico a través del cual el sistema nervioso central y sus aferencias modifican el comportamiento de la hipófisis. La interrelación entre el hipotálamo y la hipófisis se establece a través del sistema vascular mediada por neurotransmisores. La hipófisis es una glándula que está alojada en la silla turca de los fenóides y está dividida en dos porciones. La neurohipófisis se desarrolla a partir del ectodermo neural y la adenohipófisis es una evaginación del estomodeo o bolsa de ratque. Una vez que finaliza el desarrollo, entonces queda constituida en estas dos porciones, un sector que es glandular o adenohipófisis y un sector nervioso o neurohipófisis. En la adenohipófisis existen grupos celulares específicos que sintetizan, almacenan y segregan distintos tipos de hormonas y ellos son las somatotropas, las lactotropas, las tirotropas, las gonadotropas, las corticotropas y las melanotropas. De estos grupos celulares específicos, las somatotropas son las que producen la hormona de crecimiento, las gonadotropas, las que producen la hormona folículo estimulante y luteinizante, tirotropas, las que producen tirotrofina y lactotropas, las que elaboran la prolactina. Bueno, ¿cómo es la comunicación entre el hipotálamo y la hipófisis? La sangre que irriga la adenohipófisis debe recorrer previamente la zona basal del hipotálamo, entonces se establece un sistema de comunicación que se denomina circuito de ahorro, ya que pequeñas cantidades de sustancias segregadas en la eminencia media alcanzan la hipófisis anterior sin quedar diluidas en la circulación general. En este sistema vascular hay flujos ascendentes y descendentes, por lo tanto es un sistema bidireccional. La hormona liberadora de gonadotrofinas o GNRH está producida por el núcleo arcuato del hipotálamo desde la vida intrauterina. Las neuronas de GNRH se originan en el sistema nervioso central, en la placoda olfatoria, luego atraviesan el tabique nasal y llegan al hipotálamo. Este origen explica la anosmia asociada a la amenorrea en el síndrome de Kalman. Durante la niñez, la secreción de GNRH sería irregular. Recién en la premenarca se van adquiriendo pulsos con cierta frecuencia, que surgen primero durante la noche para luego completar todo el día. Cuando la secreción es pulsátil todo el día, se ha adquirido un ritmo circadiano. Ese es el momento que llega la amenorca. Esta secreción pulsátil se mantendrá hasta la perimenopausia, cuando se vuelve a perder de manera paulatina hasta alcanzar la amenopausia. ¿Cómo es la regulación de GNRH? Bien, la hormona liberadora de gonadotrofinas se une al receptor hipofisario generando descarga de las gonadotrofinas. Eso se llama upregulation. Pero por otro lado, la exposición continua, en vez de ser de manera de pulsos, ocasiona una desensibilización hipofisaria. Esto agotaría las reservas y generaría lo que se llama downregulation. Por otro lado, existen inhibidores y estimulantes de la liberación de GNRH, que son múltiples. Pero un ejemplo de estos mecanismos reguladores de la secreción de GNRH es lo que ocurre cuando los opiáceos endógenos están aumentados y la secreción de GNRH disminuida. Como consecuencia, ocurre amenorrea. Este es el caso de las amenorreas hipotalámicas provocadas por estrés, ejercicio físico intenso, descenso de peso o anorexia. Otro ejemplo de esto es lo que ocurre en situaciones de estrés, en donde se produce una descarga de la CRH, que es la hormona liberadora de córtico-trofina. Se suprime entonces la secreción de GNRH y como consecuencia también de gonadotrofinas, poniendo entonces un freno temporal a la capacidad reproductiva. De la larga lista de los moduladores de la secreción de GNRH, los de mayor importancia fisiológica son los esteroides sexuales. Los estrógenos regulan la secreción de gonadotrofinas actuando tanto a nivel hipotalámico como hipofisario. El ovario es el responsable central del patrón cíclico de la secreción de gonadotrofinas. Las gonadotrofinas son las encargadas de llevar la información desde la región central a las gónadas. Se pueden distinguir dos unidades. En ellas, la alfa, que es común a otras hormonas, y la beta, que es específica de cada una y además es la responsable de su actividad biológica. Por eso, cuando nosotros pedimos un test de embarazo, lo que vamos a solicitar es la subunidad beta de la hormona gonadotrofina coriónica humana. Las acciones de FSH son esenciales para que el folículo se desarrolle más allá de la fase preantral. La hormona luteinizante, por su lado, controla la maduración de los folículos, la ovulación, la iniciación del cuerpo lúteo y la secreción de progesterona. Ambas gonadotrofinas actúan sobre las células foliculares uniéndose a sus receptores, pero la FSH se une a los receptores de la granulosa y la LH se une a los receptores de las células tecales. Esta es la famosa teoría de dos células dos gonadotrofinas. Entonces, un poco a modo de resumen. Cuando empieza a liberarse de manera pulsátil la gen RH, actúa sobre la hipófisis y aumenta la liberación de gonadotrofinas, que son FSH, hormona folículo estimulante, y LH, hormona luteinizante. Estas van a ir a actuar sobre los ovarios, induciendo las diferentes fases de maduración folicular. Las hormonas secretadas sobre la actividad ovárica, que son estrógeno y progesterona, tendrán un efecto sobre el crecimiento y la maduración del endometrio. Estas hormonas van a producir un efecto de retroalimentación a nivel central. Va a ocurrir dos cosas importantes a nivel de este eje. Por un lado, el feedback negativo. Un aumento del nivel sanguíneo de hormonas ováricas va a inhibir la secreción de las hormonas hipofisarias y una disminución de los niveles sanguíneos de estrógeno y progesterona va a provocar la liberación de gonadotrofinas. Pero a su vez, también en este eje existe un feedback positivo. Los aumentos de hormonas periféricas promueven el aumento de las hormonas hipofisarias de las que dependen. Esto ocurre solamente en el pico ovulatorio de LH, producido por un aumento del nivel estrogénico. Entonces, ahora sí, después de haber hecho un breve repaso del eje hipotálamo-hipofisio-gonadal, vamos a comenzar con las amenorreas. Amenorrea es la ausencia o cese de las menstruaciones y constituye una manifestación clínica de un trastorno subyacente. Entonces, no es de por sí una enfermedad, sino un síntoma. Tiene diferentes clasificaciones y ustedes van a ver que se pueden, se puede hablar de amenorreas primarias o secundarias, orgánicas o funcionales, fisiológicas o patológicas, centrales o periféricas, hipogonadotróficas, normogonadotróficas o hipergonadotróficas. Pero antes de pasar a explicar cada una de estas clasificaciones, vamos a repasar algunos conceptos. Sabemos que la menstruación es una hemorragia periódica que se origina en el endometrio, que se produce cada 28 días aproximadamente y que existen variaciones individuales, por lo que se considera normal el ciclo menstrual si ocurre entre 21 y 35 días. Por otra parte, la oligomenorrea son los ciclos que duran más de 35 días y la polimenorrea los ciclos que duran menos de 21 días. Si hablamos de hipomenorrea, es el fluido menstrual menor a 30 mililitros y la hipermenorrea es cuando es mayor a 150 mililitros. Dismenorrea es el dolor pelviano durante la menstruación y amenorrea es lo que vamos a tratar en este capítulo. Entonces vamos a hablar un poquito de la clasificación de las amenorrea que ya les conté que son un montón. La amenorrea primaria es la ausencia de menarca a los 15 años con desarrollo de caracteres sexuales secundarios o bien a los 14 años sin desarrollo de caracteres sexuales secundarios o también se habla de que puede ser luego de 5 años de la telarca. En cambio, la amenorrea secundaria es la ausencia de menstruación cuando ha transcurrido más de 90 días o más de 3 ciclos consecutivos en presencia de ciclos previos. También las podemos clasificar en amenorrea fisiológicas y amenorrea patológicas. Las fisiológicas son tres, el embarazo, la lactancia y la amenopausia. Eventos de la vida de la mujer que debemos descartar antes de empezar a estudiar cualquier amenorrea. Y las patológicas son todas aquellas una vez descartadas las fisiológicas. Otra clasificación las divide en amenorreas orgánicas y funcionales. Las orgánicas es un proceso patológico o una agresión física que ha destruido o lesionado gravemente algunos de los órganos que intervienen en el ciclo menstrual. Por su parte, las funcionales en realidad sólo han sido alteradas en su función por el agente agresor. También tenemos la clasificación de hipogonadotróficas, que es la que cursa con gonadotrofinas disminuidas, e hipergonadotróficas, en donde van a estar aumentadas. Si el origen de la amenorrea es hipotalámica o hipofisaria, también las podemos denominar centrales. Y si el origen es ovárico, uterino o en otros órganos, las denominamos periféricas. Bueno, ¿por qué hablamos de tantas formas de clasificar las amenorreas? Porque existen diversos tipos de amenorrea y a su vez distintas causas de las mismas. Entonces podemos tener amenorreas primarias centrales, amenorreas primarias periféricas con un origen ovárico, uterino o extragonadal, amenorreas secundarias centrales, hipotálamo-hipofisarias, y amenorreas secundarias periféricas, ya sean ováricas, uterinas o extragonadales. Y vamos a hablar de algunas de ellas. Vamos a hablar de algunas hipotalámicas, de algunas hipofisarias, de algunas primarias periféricas y de algunas secundarias periféricas. El síndrome de Kalman es un cuadro que asocia hipogonadismo y hipogonadotrófico con grados variables de alteración olfatoria. Se presenta con una hipoplasia o una ausencia de los bulbos olfatorios. Recordemos que las neuronas productoras de GNRH se originaban allá en la vida embrionaria en el epitelio olfatorio. Entonces, clínicamente, estas pacientes se van a desarrollar con una amenorrea primaria. Dijimos que había hipogonadismo e hipogonadotrófico. Amenorrea primaria. Desarrollo mamario escaso o ausente. Ovarios, útero y genitales externos hipoplásicos. Anosmia o hiposmia. Hay algunos casos descriptos de síndrome de Kalman que no tienen trastornos olfatorios, pero bueno, lo común es que lo tengan. Y en estas pacientes puede existir vello axilar y pubiano por un estímulo de los andrógenos suprarrenales. La amenorrea hipotalámica funcional es la causa más frecuente de amenorrea secundaria con una incidencia que va del 15 al casi 50 por ciento. Aunque también podría llegar a ser una amenorrea primaria. En realidad, no hay evidencia de anormalidades anatómicas ni orgánicas en esta patología. La paciente va a presentar un hipoestrogenismo y las gonadotrofinas pueden estar normales o bajas. Su diagnóstico la mayoría de las veces lo vamos a hacer por exclusión. La responsabilidad de esta entidad es que, de acuerdo al grado de alteración de la pulsatilidad de GnRH, puede tener distintas manifestaciones clínicas. Puede haber fase lútea inadecuada, anovulación, irregularidades menstruales y, lo que estamos describiendo ahora, la amenorrea en sí. Las causas, entonces, de esta entidad pueden ser el estrés, pueden ser enfermedades mentales, puede ser alteración del peso corporal, trastornos de la conducta alimenticia, sobre entrenamiento físico y enfermedades crónicas o el consumo de alcohol y drogas. Y acá quiero hacer una pausa y recordarles la importancia de la grasa corporal, tanto en la menarca como en los ciclos menstruales. Necesitamos por lo menos un 17% de grasa corporal para que se logre la menarca y más de 20% de grasa corporal para lograr ciclos menstruales regulares. Por eso, la importancia del peso y cuánto va a influir en el ciclo menstrual la grasa corporal de la paciente. Pasemos ahora al grupo de las amenorreas hipofisarias y traje acá el síndrome de Sheehan. Es una amenorrea secundaria y ocurre posterior a un parto que puede haber una hemorragia muy importante con hipotensión y shock que puede desencadenar en una brusca reducción del flujo sanguíneo en el sistema portal y esto va a ocasionar isquemia y necrosis de la hipófisis. Va a terminar generando un pan-hipopituitarismo con déficit de otras hormonas, además de las gonadotrofinas, también puede haber de ACTH y de TSH. Orienta el diagnóstico la ausencia de lactancia y la involución mamaria que ocurre en el puerperio y el tratamiento consiste en el aporte sustitutivo hormonal de todas las líneas que han sido afectadas. Por otro lado, tenemos los adenomas hipofisarios. Son neoplasias benignas originadas en células del adeno hipófisis y estos pueden ser funcionantes o no funcionantes. En el caso de que sean funcionantes, van a liberar la hormona correspondiente al sector donde ocurre. En la mayoría de los casos son detectados por consecuencia del efecto de masa intracranial, pero por ejemplo el prolactinoma, que es el más frecuente, que puede ser micro o macro adenoma según el tamaño, va a ocasionar en la mujer hiperprolactinemia. Además, va a ocasionar el síndrome de amenorrea con galactorrea y puede llegar a dar síntomas de masa ocupante en el caso de los macro adenomas. Pasamos ahora al grupo de las amenorreas periféricas y en este caso las primarias. Es un gran capítulo, pero de ellas seleccioné algunas para hablar un poquito. Por un lado tenemos el grupo que tiene que ver con digenesia gonadal. Los ovarios son sustituidos por cintillas fibrosas, sin folículos. Los genitales externos son femeninos pero infantiles y las gonadotrofinas están elevadas. No hay hormonas sexuales y por lo tanto no existe el feedback negativo. Acá tenemos entonces dos entidades importantes. Una es el síndrome de Turner y el otro es el síndrome de Swire o disgenesia gonadal pura 46XI. En este el cromosoma I no se expresa y se comporta en realidad como un X0. Tienen talla normal y no presentan malformaciones asociadas. Por otro lado tenemos el grupo dentro de las agenesias mulerianas. Una de las más importantes es el síndrome de Rokitansky-Kusterhauser. En este hay una alteración en la permeabilidad de los conductos de Müller. Hay un déficit total o parcial de vagina con un útero rudimentario no canalizado. Hay ausencia de trompas y los ovarios son normales. La función ovárica es normal y por lo tanto hay desarrollo de caracteres sexuales secundarios. Con genitales externos y mamas bien desarrollados. El cariótipo es un 46XX y es normal. Después por otra parte tenemos el caso del himen imperforado que en realidad no se trata de una menorrea ya que la menarca se produce pero no se manifiesta por el impedimento de la exteriorización de la sangre y por lo tanto es una criptomenorrea. Y por último tenemos el caso de la feminización testicular o síndrome de Morris que es un XI en donde hay un déficit de receptores intranucleares androgénicos. Hay resistencia a la acción periférica de la testosterona. El fenotipo va a ser un femenino normal con ausencia de vello axilar y púbico. Y los genitales externos van a ser femeninos y normales con una vagina ciega con ausencia de útero y con testículos que son intraabdominales y que hay que extirparlos por el riesgo de malignización. El síndrome de Turner es un trastorno cromosómico frecuente que afecta a una de cada 3.000 recién nacidas vivas y es la monosomía parcial o completa del cromosoma X. La disgenesia gonadal que se observa en estas pacientes es secundaria a un proceso de apoptosis temprana y acelerada de las células germinales con su posterior reemplazo por fibrosis. Las características clínicas de estas pacientes va a ser una menorrea primaria o retraso pural con talla baja, con orejas de implantación baja, acortamiento del cuarto o quinto metacarpiano y alteraciones renales y cardíacas. Pueden tener enfermedades asociadas que pueden ser la tiroiditis de Hashimoto, el hipertiroidismo, diabetes, enfermedad de Addison, vitíligo, hipertensión o insulino resistencia. Y por último llegamos a las amenorreas periféricas y secundarias que si bien son varias, yo traje tres que son importantes y que quisiera hablarles un poquito. En primera instancia, el síndrome de ovario poliquístico es un trastorno muy frecuente en mujeres en edad reproductiva y se caracteriza por ciclos anovulatorios, alteraciones menstruales y puede desencadenar amenorrea secundaria. Va a cursar además con hiperandrogenismo que puede ser clínico o bioquímico y ovarios poliquísticos por ecografía. De esta entidad nos vamos a ocupar en núcleos posteriores. Y por otro lado tenemos la insuficiencia ovárica primaria, que antes se la conocía como falla ovárica prematura, que es el cese de la menstruación antes de los 40 años y que va a cursar con hipoestrogenismo y gonadotrofinas elevadas. De ella también nos vamos a ocupar en otro núcleo. Por último, el síndrome de Asherman ocurre después de legrados uterinos agresivos que destruyen el endometrio y forman adherencias. Estas pueden estar tanto en la cavidad uterina como en el canal cervical y las adherencias pueden obliterar parte de la cavidad o toda. Por lo tanto, se puede manifestar como una hipomenorrea o como amenorreas, siempre posteriores a un parto o un aborto. Les hago una aclaración, y es que pueden existir sinequias uterinas posteriores a un cuadro infeccioso, tal es el caso de la tuberculosis genital. Para que sepan que también puede existir este caso y también se va a presentar como una amenorrea. Bueno, y después de haber hablado tanto, ahora viene la parte más interesante. ¿Cómo vamos a hacer la evaluación de las amenorreas? Para que se produzca una menstruación, tienen que estar íntegros distintos sistemas que además deben ser regulados de forma adecuada para que se establezca el sangrado menstrual. Lo primero, el canal genital tiene que estar íntegro, el himen tiene que ser permeable, la vagina tiene que estar conectada con el canal cervical, que a su vez también debe ser permeable y estar en contacto con la cavidad uterina normal. Por otra parte, para que se produzca la menstruación, el endometrio tiene que ser transformado previamente por las hormonas secretadas a nivel ovárico, que son estrógenos, progesterona y esteroides. La secreción cíclica de estas hormonas necesita del normal funcionamiento de la hipófisis anterior, que sintetiza y libera fóliculo estimulante y luteinizante, que regulan el ciclo ovárico. La secreción hormonal por parte de la hipófisis anterior, a su vez, depende de la secreción hipotalámica de la hormona liberadora de gonadotrofina o GNRH, y de la integridad de la comunicación del tallo hipofisario y sus vasos portales. Todo este sistema, además, puede verse modificado por señales hormonales, factores autócrinos y parácrinos, así como distintas señales originadas en las células diana. Asimismo, existen alteraciones cromosómicas que pueden afectar en la dotación de células germinales, la integridad y en la integridad del aparato genital. Por todo esto, a la hora de evaluar una menorrea, debemos hacer una valoración bien completa, integrando el estudio del aparato genital. Y vamos a empezar, entonces, por cómo vamos a hacer la anamnesis y el examen físico de estas pacientes. Lo primero es realizar una historia clínica y un examen físico detallado en la que podamos recopilar el mayor número de información que nos oriente al diagnóstico. Debemos determinar si ha existido alguna menstruación previa o si nos encontramos ante una menorrea primaria. Es importante conocer los antecedentes familiares y personales de la paciente, los fármacos que haya recibido en la infancia o en la actualidad, en especial anabólicos, corticoides, hormonas sexuales. Debemos asegurar, además, si existe un aparato genital normal, ver si el imen está perforado, la presencia o no de útero y la valoración de si existen masas anexiales. Hay que observar el vello pubiano, la distribución del mismo, si hay vello axilar, el desarrollo mamario que tiene la paciente, evaluar si el crecimiento y el desarrollo son adecuados para su edad, el peso, la talla, el índice de masa corporal y la proporción de tejido graso. Se debe descartar, además, la presencia de síndromes, buscando estigmas que pueden ser característicos, así también cómo evaluar la capacidad de percepción de los olores para descartar, por ejemplo, el síndrome de Kalman. Además, hay distintas situaciones externas que pueden influir en los ciclos normales, por lo que debemos preguntar por el estado psicológico de la paciente, si hay o no estrés y el estado nutricional. Conocer la historia familiar de la paciente será de utilidad, así como también descartar alteraciones genéticas. Después de haber realizado la historia clínica y el examen físico, lo primero que debemos descartar, como les dije antes, es el embarazo, por lo que haremos una determinación de la subunidad beta de la gonotrofina coriónica humana. Si estuviese elevada, vamos a tener que confirmar el embarazo. Posteriormente, se realizará la determinación de TSH, prolactina y test o prueba de progesterona. La TSH debemos pedirla para descartar la presencia de patologías tiroides. Hipotiroidismo subclínico puede llegar a ocasionar amenorreas. Por otro lado, la prolactina la vamos a realizar para descartar amenorrea secundaria, a hiperprolactinemia o sospechar un prolactinoma, como habíamos dicho antes, que es el adenoma de hipófisis. Además, según cada paciente, vamos a evaluar parámetros específicos según lo que nosotros vayamos viendo, según los antecedentes de la paciente o el examen físico. Y en ellos podemos también agregar perfil glucémico, perfil lipídico, hormonas androgénicas, podemos descartar enfermedades autoinmunes. También, de ser necesario, pediremos un cariotipo y estudios por imágenes, que puede ser la ecografía ginecológica, la resonancia del sistema nervioso central, una esterosalpingografía o histeroscopía. La prueba de progesterona evalúa de manera indirecta si existe cantidad de estrógenos endógenos necesarios para inducir la descamación endometrial y, además, la integridad del tracto genital. Por lo general, la realizamos con progesterona natural micronizada, administrada por vía oral durante 5 días. La prueba de progesterona positivo, es decir, la paciente sangra, confirma un tracto genital permeable, un endometrio reactivo, una actividad ovárica suficiente y un eje hipotálamo hipofisario con funcionamiento normal. Por otra parte, la prueba de progesterona negativa, en donde la paciente no sangra, nos podría estar orientando a una alteración de la vía de salida o a un endometrio que no ha sido transformado adecuadamente por los estrógenos o una alteración a nivel central. Cuando la prueba de progesterona es negativa, se evalúa con una nueva prueba de progesterona y, si vuelve a dar negativa, se solicita una prueba de estrógenos y progesterona. La prueba o test de estrógenos y progestágenos evalúa la normal secreción secuencial de estrógenos progestágenos para producir un ciclo menstrual normal y, por lo general, se realiza con estrógenos conjugados o estradiol administrados durante 21 días y progestágenos administrados durante 10 días. El test se considera positivo cuando ocurre sangrado y no se estaría hablando de un endometrio con respuesta normal y canal genital intacto con déficit en las concentraciones de estrógenos. Y una prueba de estrógenos progestágenos negativa, o sea que no hay sangrado, nos estaría hablando de alteración del tracto genital o defecto endometrial. En la práctica diaria vamos a dosar las gonadotrofinas y podemos hacerlo previo a realizar estas pruebas o posterior a realizar estas pruebas. Pero son fundamentales para poder determinar si la amenorrea es hipergonadotrófica, normogonadotrófica o hipogonadotrófica. Bueno, y para finalizar esta presentación les quiero dejar un algoritmo diagnóstico. El primero es de amenorreas primarias, en donde sabemos y es fundamental que lo primordial es la historia clínica y el examen físico completo. Después vamos a determinar si hay o no hay presencia de caracteres sexuales secundarios. Si no hay, dosamos FSH y LH para tratar de discernir si estas están bajas o si están elevadas, porque las gonadotrofinas bajas van a estar hablándonos de un hipogonadismo hipogonadotrófico y las que están, en el caso de que estén altas, van a hablar de un hipogonadismo hipergonadotrófico en donde vamos a poder ir haciendo los diagnósticos diferenciales y muchas veces vamos a necesitar el cariotipo. Y si están presentes los caracteres sexuales secundarios, vamos a pedir imágenes que puede ser ecografía, resonancia y ahí vamos a determinar si el útero está presente o el útero está ausente. En caso de útero ausente, volvemos a evaluar con cariotipo para determinar qué tipo de patología tiene la paciente y en caso de útero presente, podemos evaluar si hay obstrucción en el tracto de salida y si no la hay, entonces vamos a evaluar como amenorrea secundaria. Por su parte, el algoritmo diagnóstico de las amenorreas secundarias, de nuevo volvemos a comenzar con lo primordial que es la historia clínica, el examen físico y vamos a solicitar un test de embarazo o subunidad beta de la gonadotrofina coriónica humana y en el caso de que dé negativo, entonces vamos a evaluar con gonadotrofinas, FSH y LH, con prolactina y con TSH. Y acá vamos a evaluar en el caso de prolactina elevada, vamos a hacer un estudio de la silla turca para ver si es normal o si es anormal porque puede haber una hiperprolactinemia funcional o un tumor hipofisario. En el caso de la TSH elevada, vamos a tener que hacer un minucioso estudio y evaluación tiroidea y en el caso de las gonadotrofinas, que pueden ser normales o bajas o pueden estar elevadas, son las que nos van a ir dando la pauta de cómo vamos a seguir o continuar estudiando a estas pacientes. En el caso de que las gonadotrofinas estén normales o bajas, vamos a tener que hacer la prueba de progesterona. En el caso de que sea positiva, sospechamos una anovulación. Y en el caso de que sea negativa, vamos a tener que repetirla y luego, si vuelve a ser negativa, hacer la prueba de estrógenos progesterona. Y cada una nos van a ir orientando sobre los probables diagnósticos. Por ahí ustedes acaban de ver que los diagnósticos que están puestos son los más frecuentes. Pero ya vieron más arriba la lista de la cantidad o las innumerables amenorreas que existen. Espero que les haya servido y que les siga sirviendo y les agradezco a todos por su atención. Muchas gracias.